Y también quedó captado en cámara una peligrosa criatura en una playa de Texas, esta vez no fue un tiburón, ahí lo tienen. Miren, y es que los bañistas no contaban con ver a este enorme cocodrilo. El joven que lo vio por primera vez corrió, salió corriendo por supuesto, y quién no, cualquiera, hasta yo. Lo interesante es que con esta criatura en la playa, cualquiera empieza a correr desparvoridamente y alerta a medio mundo. ¿Para qué te quiero, patitas? Bueno, vamos a pasar.